Cáncer, F жить No... gras ilusione dale miren Ok brother, fíjate yo lo hago sencillo vos vijate como tengo este bicho yo soy en la cultura mío no me estoy de mal yo estoy en la cultura viven a Orgullo y Prejuicio yo no se le vengo fijate lo domino con unos pensamientos vengo yo los calcino me cierro el pico a estos l하�no son La mierda que vivo cagando en el inodoro ¿Cómo será que los mato? Fíjate en lo de aquí vengo, ya los arrebato No tienen ni siquiera en el combate Y fiesta que me pueden dar un pote y el contraataque Gatos, novatos, me parece que los mato Arrebato en el freestyle, yo despego con este bate ¡Gambio! ¡Compe la pote! ¡Mansa guacho esa, eh! En el freestyle te das cuenta, me sabes que a vos te depara Un destino muy tranquilo, sabes que te encara ¿Por qué no vas a cagar en el inodoro? ¿Por qué esto es oro? Yo hago vos te agarro y te cago en la cara Te das cuenta, miro mi cacheta Tiro el freestyle, te das cuenta, en la carpeta ¿Qué puedo ahí? Ahí este guacho la picaba Y andaba, la ranchaba y ahora cierro la jeta Guacho, ahora andado, te das cuenta, me encamino A este no lo bardeo, ya le gané, estoy más que tranquilo Por ahí te das cuenta, me que yo la camino Tiro este freestyle a estos dos guachos Ni en la sola los elimino Fiesta, tranquilo, men, es un repaso Sigue en esa voz guacho, después te da un abrazo Espera que termine, porque a esto los extermino Son unos dominos y yo se bien que paso Sabes que cambio, pienso en el son realidad No me pepes, piensas desde que esta copia se va a terminar Vas a terminar y vas a terminar muy mal Yo te pongo esta cuando yo expongo la claridad Tiro la rima y no va del inodoro Porque sabes que yo te cuento la verdad Pero sabes que en esto yo ahora enloque en cloro Pero vos estás cagando porque te cagas en más Te cagas en más Mira yo voy del compás, tiro al ras Mira al estupino, no sos capaz Soy capaz para tirarte toda esta música Estética, ética, vos nos pasas Terminado Vuelve en agua, falta un churro y está reservado Para volar Para volar, para volar, para agarrar mi trá Venga a lo buscar a Karouma Empiezo tirando, mira esto es lo que va a pasar Porque yo ahora lo voy a matar Voy a maltratarte, voy a degollarte Pero voy a contarte que ahora van a terminar mal Van a terminar mal con cada industria Porque sabes que ahora yo tengo una técnica Pero sabes que en esto usted es una basura Que se va a moler el olor Porque esto no hay réplica No hay réplica Pero siempre hay contenido Siempre hay un raperos que no busca de sentido Me busca de sentido Y piensa que es perjuicio Pero vos solo pensás en un juez de un juicio Es mi juicio Yo te condeno Tirando rima en esto Mira yo voy sin freno Sin freno voy sin vida Y lo perfecciono Porque vos ahora te quedaste Porque yo te quemo Yo atento Te das cuenta Men es un decidente Tiro este cristal No da cuenta Más que caliente Por ahí te das cuenta No es lo clavo intenso Que me quieres donar Es un pensamiento inocente Cuatro entero Te das cuenta Es un leucidio Tiro el cristal Le das cuenta Es un suicidio Por ahí te das cuenta Men sos demasiado gil Lo mandas por el olor Esto no cabe Tiene mirada en la nariz Y me gusta la vez Tiene un mirada Que cabe cada vez Me pongo cargo Te das cuenta Men los mato Algo más va a mi Y yo no se recorta este compás A ustedes les corto la cabeza Y me dicen No doy más Por ahí te quiero tocar Coralto que a vos te mato Te marco y te mato Para el palmi Te vas pa' allá Soy narigón Y tengo grande el naso Pero saber Uno de eso No me hace obligar Lo que yo amo Yo amo el chifo Venga de vos No amas nada Cada vez que tiro Te fijate Vos te quedas siempre En el atraso Cagada Querer romper Alami Te haces el yang Y yo tengo la gimnasia Y sos una pavada Querer fijar contra mi No puedo ser un MC Me parece que lo mato Y este es una bizarrada Que no puede rimar Yo lo sumo bien elegante Y el post del mes maestro Pero lo que te gane yo Siempre es muy frustrante Decide que no Sible siempre en el virgo Y este que se queda Siempre con la típica Garada ignorante De rimar Yo retengo los exiles Tengo los push line Para que este lo avecine Adicino para... Pero ganaron la réplica Más porcentaje de réplica Réplica O no sé O como quieran Vale entonces saldría él Porque él tiene más votos ¿Por qué él votó a él? Porque... No porque yo... No votaron réplica Ellos dos Ellos votaron réplica Para que él saliera para que haya un desempate Y el ganador del desempate Iba a contrainar No, 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 no No, no, no No, no, no Juega otra vez Juega otra vez Juega otra vez Tres Dos Uno Hay que salga Pero hay que salga Hay que quede descalificado Pero hace ya ¿Cómo salvamos? Salió el no Porque esta noche pelea Claro Ahora el jefe A mí se me Más que de mierda Vos sabés que tiene que salir Tiene que salir uno Hay que descalifica Estil valiente No es que no hay que tener Uy Nada, nada Si ganan réplica Replicas perro Replicas perro Replicas perro Cuando perro y una vaca Vamos a dar Un, dos, tres, cuatro Tiempo Va a ser una vuelta Júralo Bueno, bueno Bueno, piensa ¿Cómo va a ser réplica? Una réplica Una vuelta Ay, no me puede responder Así que mataron Morir, muchachos Ok, 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 ok Yeah, 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 yeah Entonces, brother, mato a los Entonces, brother, mato a los Ignorantes Fíjate, brother, que lo hago En el instante Es todo guachines Se creen unos diamantes Cuando no llegan a oro De 18 kilates ¡Bien! 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 Fíjate, brother Acá uno te la hace de maduro A todo freestyle No piden el lugar Me parece, brother Que este viene Y ya está re duro Lo mato de una en un segundo En el profundo Voy haciendo freestyle De nuevo te hundo Y no podés contra mí Me parece, te gané Me parece, brother Que venga allá de todo Fíjate, brother Esto ya crece A usted gané una Y al poste No sé cuántas las veces No la jodas ¡Bien! ¡Bien! ¿Cómo te vas a dar? ¡Bien! 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 Fíjate, la manera en que te mato, men Es única Puedes tirar el freestyle No te vas a comparar Te quieres ser un diamante Y yo no quiero brillar Yo quiero ser una persona Y vivir feliz con mi música ¡Bien! ¡Bien! Vos sos un heel Si querés, te mato Vas a morir Porque me parece Que elijo matar o morir Yo voy a matar Vos no tienes más opción Para elegir ¿Entendido? ¡Bien! ¡Bien! Este me parece No lo barrio Para mí es un novato Tiro este freestyle Te das cuenta Que te es duro Le meto un poco de flow A vos Mente dejo duro Menso y muy sincero Puedo tirarte los mato A los dos Con sus cabezas ¡Cállale esa nutria! ¡Bien! 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 Y empiezo a concluir Si estoy duro Pero porque no me pueden destruir Porque sabes que Tengo acá la realidad Los 18 kilates Quédate por material No me importa Esa mierda del oro A mí me importa Acá la claridad No me importa Esto mira Yo es lo que cloro Porque lo único Que me importa A mí es la felicidad La felicidad Que me lo da esta cultura Vos un materialista Mira una basura Por decirte lo fácil Que me importa La plata El dinero Mira yo te hago Y explota mi rima Sabes que en esto Se aproxima Porque sabes que Ahora es lo que te calcina ¡Bien! 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 Hay que votar el que sale Si, si el que sale Que no sigue el instrumento Si, si el que sale Se ve que me han perdido Con la de hace yo ¡Bien! ¡Curado! ¡3, 2, 1, 1! ¡A ganar! ¡Sale, José! ¡Fuiimo! ¡Habran espacio para la nariz! Bueno ¡Salió! ¡Ah! Porque yo me metí con la nariz ¡Calladito! ¡Uy, man, son las motas! ¿Vos ves a motas? ¿Vas a tu casa? ¡Hola! ¡Hay olor a motas! ¡Hay olor a motas! ¡Ah, está bien! ¡No, no, no! ¡Está buscando! ¡Está buscando qué tiene! ¡Mirá! 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 ¡Bit! ¡Bit Pedollo! ¡Mirá! 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 Que intento de victoria ¡Van a salir! ¡La hueá! ¡Que tiene Brunito! ¡Mati, querés tirarlo ahí! ¡Más a verlo! ¡Más a verlo! ¡Mirá, Vintero! ¡Mirá, Vintero! ¡Mirá, Vintero! ¡Mirá, Vintero! ¡Eh, ahí viene Bruno! ¡Mirá, Vintero! ¡Abranle, Brendan! ¡Ahí va! ¡Déjenlo pasar, Loco! ¡Loco Bruno! ¡Loco! ¡Oh, la muñeca! Vamos a ver con el comienzo. Eh hermanos. Ya ven, ya te doy. Ya te doy. Ya te doy. Ya te doy. No te rencilas, retímate. No me preces la suerte porque a mi no es obvio y basta con la autoestima. Dale en paz y si está alto que a vos te mato. Si querés a vos, nende, hago un atentado. Si querés te miro a los ojos, hago lo que quiero. Te manejo y quedas rojo, me exuso infuriado. No entiendo que flasho, pero alto que me pierdo. Vos te persias en un laberinto de mar, de rimas. Por eso es que esto es como un recinto, a vos te incinto. Te mando a jaway acá y no pierdo nada. Tiro el cristal, sos una cagada. A ver si comentas algo bueno y me desierto. Nunca vamos con una cerca, compadre. ¿Y te paso a qué? No, 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 no. Yo empiezo y traigo una contentación muy severa. Pero yo no te mando pa'l laberinto, te mando afuera. Te mando afuera, te mando acá en primera. Porque vas a ver lo que se te acaba en la visera. Porque sabes que, mira, voy contento tirando rima en esto. Mira, pongo muy violento, muy violento, muy calco y muy atento. Porque sabes que ahora vos te vas muy lento, muy lento. Te pongo el sufrimiento en cada momento que la rimo. Mira, y pongo. Porque sabes que en esto yo te lo dispongo y la coloco. Porque en eso vos te quedas enciendo, enciendo. En el momento que yo te latimo, te las clavo. Mira esto, mira. Y no pongo el pico. Empate, para mí, para mí un empate. Pero la ganó él. La ganó él. La ganó él. La ganó él. No, mapeo al pico. No, 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 no. Como que ya te hago, padre. Te voy para hacer un trago y parte después. Te has tenido abajo la boca. La ganó él. Sí. Sí. Qué bien. Qué bien. Cuántas veces te quieren hablar la misma. Qué bien. 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 Porque sabes que tiro la rima. No es Dios. Pero sabes que en esto yo te lo dejo y ya perdiste. Ya perdiste en cada momento que la tiro. Yeah. Tiro el cristal. Te das cuenta, men? Quedás desentendido. Si quieres a vos, reúnate, incineró. El guacho viene acá y dice, ay, vos. Yo pierdo. Perdí las ganas porque estás muy aburrido. Guacho, no acotás, nada te perdés. Si quedes en una rima, te hago mierda. Tiro todo esto, men. Te enseño a la Jegge que me pierdo en el laberinto. Si vos nunca entraste, puedes tirar el pie hasta el mes ¿Cuándo va a entrar vos? Ya, ya no entras, ya sale campeonato ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ya cuando ganes, que cualquiera que todo gane, entras con ellos ¡Tiempo! ¡Ay, poste loco! ¡Grado! ¿Qué es eso, negro? ¡Grado! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Él! 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 ¡Él!